Sinaí, una de las ocho parroquias rurales del Cantón Morona, está celebrando sus 38 años de parroquialización. Recién se acaba de elegir a Yulisa Xuxingo como reina del sector mediante votación popular. Así informó la presidenta del GAT de Sinaí, ingeniera Mercy Duichitanga. Estamos celebrando ya los 38 años de parroquialización y hemos tenido la elección de la señorita reina de Sinaí y su corte de honor. Tuvimos un evento democrático el día 28 de abril, donde felizmente tenemos ya a la señorita ganadora, que es la señorita Yulisa Xuxingo. Ella representa la parroquia, al centro parroquial de Sinaí, pues gracias también a la ciudadanía, donde hemos tenido una convocatoria masiva. Y todos y todas, de manera libre y voluntaria, democrática y en secreto, han sufragado por su candidata favorita y pues ya tenemos a la reina y a su corte de honor. Antes, ya se elegía por votación popular, expresó la autoridad de Sinaí. Nosotros creemos y preveímos que este año el jurado calificador sean los sinaensis. Todos y todas que pudieran acudir a sufragar puedan elegir a la reina, como lo hacían anteriormente cuando recién se fundó Sinaí. Antes solo hacía cuando vendían boletos, con ese dinerito hacían las actividades culturales para celebrar a Sinaí su aniversario. Este año la hicimos con esa pequeña particularidad, porque hemos visto que muchos de estos eventos, cuando se hacen con el estereotipo que ya está formado para la elección de la reina, existe mucho divisionismo, a veces egoísmo, a veces el bullying que sufren nuestras señoritas candidatas, por el mismo hecho de que a veces no ganan, porque se exponen a un público y a un jurado de manera abierta. Entonces creemos que las señoritas, las mujeres, no estamos solo destinadas a un estereotipo físico, de escultura, más bien de inteligencia, de liderazgo, de trabajo conjunto. Y sobre todo nuestras señoritas en esta oportunidad han tenido también la facilidad de conocer la parroquia Sinaí, que a veces muchas candidatas, señoritas, no conocen ni el mismo lugar a donde van a servir o donde van a representar. Entonces ese ha sido también un pequeño bosquejo y el pequeño objetivo que nosotros hemos tenido para elegir a nuestra reina. Con ellas compartimos con las familias, en las comunidades que tiene Sinaí, en el centro parroquial, y pues lógicamente ellas han sido las que han liderado este proceso de elecciones y han sido electas ya reina y su corte de honor en Sinaí. El 3 de mayo será la proclamación de resultados, agregó. Sí, tendremos la proclamación de resultados, la coronación y exaltación de nuestra señorita reina y su corte de honor el día 3 de mayo. Tendremos también adjunto a eso un festival de danza, festival de música nacional, la Cañita de Oro, exclusivamente para los sinaenses, Sinaí y comunidades. Eso empieza este 3 de mayo con el gran pregón también a las 5 de la tarde. Y luego el 4 de mayo un evento tan esperado por la ciudadanía que es la Feria Agrícola y Ganadera Sinaí 2024. Hermosos ejemplares de las mejores ganaderías que tiene Sinaí, pues estarán exponiéndose. Y también habrá la oportunidad de que usted pueda adquirir estos pies de crías de manera directa al productor. Tendremos también la gran cabalgata por primera vez en Sinaí, el concurso de caballos. Gracias a la colaboración de la Asociación de Caballistas de Morona Santiago y a nuestro querido vecino y amigo Franklin Puente, que tiene su criadero allá en nuestra parroquia Sinaí. Invitados todos y todas a participar, a venir a conocer Sinaí y a disfrutar de todo ese potencial productivo y de emprendimientos que tenemos. Tendremos también actividades para la familia, tendremos la coronación de la reina de la feria, toritos de pueblo y para terminar la noche tendremos el cierre de feria con la presentación del grupo Centauro del Ecuador. Un grupo de alta trayectoria de música a nivel nacional que estará presente en escena, pues gracias al apoyo del gobierno municipal del Cantón Morona, liderado por nuestro señor alcalde, Francisco Andráo Muñoz. Son las actividades que estarán este fin de semana, 4 de mayo, allá en Sinaí. Todos invitados a disfrutar de la gran feria agrícola, ganadera y cabalgata para toda la familia. De ahí tendremos pues ya el cumpleaños efectivo que es el 7 de mayo, que habrá el desfile cívico a las 3 de la tarde. Tendremos la ascensión solemne a las 4 de la tarde y luego de eso compartiremos juntos con todos nuestros invitados y la ciudadanía un ágape fraterno. La pamba mesa que comúnmente se hacía antes en la fundación de Sinaí, la volveremos a hacer ahora. Y están todos invitados a compartir y a celebrar el cumpleaños número 38 de Sinaí. Y por la noche, pues para rematar el 7 de mayo, que es nuestra parroquialización, tendremos una noche de confraternidad sinaense y un homenaje especial para nuestras mamacitas y todas las familias de Sinaí. Invitó a los festejos por los 38 años de la parroquia de Sinaí. Invitamos a toda la ciudadanía de la provincia, del cantón de las parroquias vecinas, a unirse a las celebraciones de los 38 años de Sinaí. Una tierra bendecida, productiva, de gente amable y hospitalaria. Los recibirá siempre con los brazos abiertos. Para nosotros, nosotros nos sentiremos bendecidos y congratulados de que ustedes se unan y visiten Sinaí. No solo con este motivo, sino todas las veces. Sinaí, tierra fértil, de gente productiva los espera para que podamos vivir juntos esta alegría de cumplir 38 años. Sandra Marleni González, Exprésate, Morona Santiago. Sinaí, tierra fértil, de gente productiva los derechos de la provincia. Sinaí, tierra fértil, de gente productiva los derechos de la provincia. CC por Antarctica Films Argentina